Mi nombre es María Valverde Alier, yo soy terapeuta respiratoria de Hospital Express. ¿Qué debemos de hacer ante una emergencia respiratoria? Bueno, ante una emergencia respiratoria debemos de sentar al paciente todo lo más que se pueda, ¿verdad? Y ayudarle primero a relajarse, ¿verdad? Decirle que respire por la nariz y bote por la boca. Porque cuando hay un problema respiratorio hay una ansiedad en el paciente muy fuerte, ¿verdad? Por la falta de aire, entonces debemos de primero tranquilizar al paciente, ver cómo está su pulso, cómo está su saturación. Siempre tenemos que tener en cuenta que ante una emergencia siempre hay que llamar al 911. Porque es importante inmediatamente recibir la ayuda. Una insuficiencia respiratoria se puede presentar por muchas causas. Y no podemos obviar una emergencia cuando vemos que el paciente está utilizando sus músculos diafragmáticos y sus músculos intercostales. Es muy importante saber que hay un problema grande, ¿verdad? Porque probablemente esa insuficiencia viene por una infección. Una infección que finalmente, si no se trata a tiempo, puede llevar al paciente a la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!